Buenas tardes amigas y amigos de Gente Sin Límites. Bueno, hoy os voy a presentar, aunque muchos probablemente la conocéis, una persona que yo la he conocido de una manera, evolucionó hacia otra y ahora está re-evolucionando hacia un paso más allá. O sea, como podéis ver, una persona que muchos reconoceréis totalmente inconformista, o sea, una persona que, bueno, que muy, muy dinámica y a mí esta gente sin límites tan dinámica me encanta y tenía muchas ganas de hablar con Mireia Borràs. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por esa superpresentación. Pero es la verdad. Estoy aquí contigo, sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Es que a mí la gente así, ¿sabes? O sea, la gente dinámica, inconformista, la gente que siempre busca un pasito más allá me encanta. Quiero aclarar, antes de que la gente diga, uf, mira, ya Borràs, es la de Vox, uf, qué pereza. Quiero aclarar que no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de la persona y porque más allá, a mí me da igual si es, además se lo dije a ella, digo, a mí me da igual si eres de un partido u otro, a mí lo que me importa eres tú. Esta inquietud que tú has tenido en la vida de superexposición, que ya nos contarás, ahora de evolución. Pero antes que todo esto, como creo mucho y es la única pregunta en común con todos los invitados, episodio 146, ¿cómo eras tú de pequeña? Uf, pues la verdad creo que un poco el inicio de lo que soy ahora, o sea, he sido una persona tremendamente independiente toda mi vida, súper amante de los animales, siempre estaba cogiendo, pues yo qué sé, todo tipo de bichos que me encontraba, traía a casa hormigas, orugas, pájaros, o sea, de todo. Súper amante de los animales y súper independiente también y muy terremoto, o sea, siempre creo que esta curiosidad que me acompaña todavía ya a la edad actual, la tengo desde pequeña, o sea, siempre he sido una persona muy abierta a la aventura, muy intrépida. Mira, mis padres ya con seis añitos me mandaron sola a un campamento en Uclés y yo me acuerdo que iba con mi prima y mi prima, pues normal, con seis añitos, pues iba un poco mamá llorando y tal, así que yo animando a mi prima. No te preocupes, si lo vamos a pasar súper bien, ya verás que de aventuras vamos, y mi madre siempre me recuerda esto, me decía, es que tú ya desde pequeña, es que una vez vamos a la aventura, a comernos en el mundo, a ver qué tiene que ofrecernos la vida, a ver qué podemos sacar de todo esto, cómo vamos a pasárnoslo bien. Entonces, bueno, siempre ha sido así. Luego también, pues con 11 años también me fui a Dublín yo sola, o sea, siempre he sido una persona tremendamente intrépida, abierta a las aventuras y como muy positiva, ¿no? En plan de que cada experiencia siento que me va a atraer cosas muy buenas para mi crecimiento personal y también pues para divertirnos y disfrutar. O sea, ¿el líder se nace o se hace? Pues, no sé, es una pregunta, a ver, yo creo que inevitablemente el carácter, como yo siempre lo digo, creo que siempre es mucho más importante que el talento, ¿no? O sea, el talento es importante, acompaña y refuerza, pero creo que el carácter con el que uno nace y también se va forjando es importantísimo. Entonces, yo sí que es verdad que siempre he tenido ese punto de me lanzo a la vida, que he reforzado con una actitud constructiva, positiva y de aprendizaje, pues creo que puede canalizar en un liderazgo bastante potente. A lo mejor si me hubiera acompañado otro tipo de actitud, hubiera tenido otro tipo de experiencias, no se hubiera desarrollado tanto mi liderazgo, pues quizá. O sea, pero vamos, yo es verdad que desde pequeñita ya apuntaba a maneras. Oye, dos preguntas que para mí están muy relacionadas. ¿En qué eres excelente? Una cosa, o sea, me vas a decir, una cosa, en lo que eres excelente a nivel profesional, habilidad, etcétera, y segunda, ¿qué te gustaría ser de mayor? Ah, qué buenas preguntas las dos. Pues mira, la primera me parece dificilísimo, porque es que siempre he pensado que, o sea, desde la humildad, pero, o sea, que no soy excelente en nada. O sea, siempre he dicho, o sea, me da muy bien hacer todo o casi todo, desde los deportes hasta, no sé, todas las personas, todo, no sé, en general en mi vida. Creo que soy muy habilidosa para prácticamente todo, pero digo, excelente, 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 o sea, en plan la mejor en todo, no sé qué decirte. A ver, es verdad que, por ejemplo, la gente siempre destaca de mí mi cualidad para relacionarme, para generar relaciones, para unir personas, ¿no? De hecho, tenemos en mi grupo de amigos una broma que llegan a todos los sitios diciendo, soy amigo de Mireia. Yo también soy amigo de Mireia, ¿no? Porque, claro, al final yo genero como muchísimas relaciones, pongo en contacto a muchas personas y genero ese clima un poco de, pues eso, de amistad, de ayudarnos unos a otros, de, oye, vamos a construir, a generar valor entre todos, ayudarnos. Entonces, yo creo que en eso soy muy, muy buena y es cierto que a lo mejor no conozco muchas personas que tengan tan desarrollada esa cualidad, ¿no? Y dentro de mis entornos, pues sí que es verdad que siempre se destaca eso de mí, como la facilidad que tengo para generar relaciones o ese liderazgo, a lo mejor, al final, ¿no? Donde la gente te sigue y, pues, mis amigos dicen, yo con decir que soy amigo de Mireia, ya, pasa todos los días, ya hago todo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, pero es verdad que yo siempre me considero una persona muy trabajadora, con mucha confianza en mí misma y que consigo todo lo que me propongo. Eso es lo que tengo yo en mi mindset. También creo que es una gran cualidad que tengo, ¿no? Que no me planteo cómo lo voy a hacer, solo sé qué lo voy a hacer y ya está. Y tengo miedo igual que todo el mundo y tengo vértigo a ciertas situaciones, pero digo, no, no, que sé que soy capaz de hacerlo. Y entonces tengo esa confianza en mí misma que me hace alcanzar, pues, mis objetivos. Y luego, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? Claro, a ver, esto podría salir para aquí por la tangente, ¿no? Lo típico de ser feliz. Al final, todo el mundo cuida, busca ese objetivo último. Pero sí, que es verdad que, yendo un poco más a lo concreto, pues, quiero tener, poder tener la capacidad de luchar por mis sueños y de ganarme esa felicidad. O sea, ¿qué quiero ser de mayor? Quiero ser una persona con salud suficiente y con un entorno suficientemente estimulante como para seguir aprendiendo. O sea, porque yo creo que nunca dejas de aprender, nunca llegas a ser suficientemente sabio en nada para, pues, seguir cumpliendo mis sueños y mis metas y dar todo de mí. Porque yo siempre digo, a esta vida hemos venido a jugar, ¿no? Y a disfrutarla y a exprimirla al máximo. Entonces, de mayor me gustaría seguir sintiendo esta actitud, este carácter de que me quiero comer el mundo, quizá con otros niveles de intensidad o con otros requerimientos. Porque yo luego, por ejemplo, soy una persona también tremendamente familiar. Me gusta mucho disfrutar de mi familia y de mi entorno más cercano. Entonces, bueno, pues, sí que me gustaría, de mayor, pues eso, poder seguir siendo esta persona vital que soy y, sobre todo, que la vida me siga ofreciendo la oportunidad de seguir trabajando por cumplir y luchando por cumplir mis sueños, ¿no? Con esta vitalidad que me caracteriza. Oye, una persona así ambiciosa que lucha a muerte por lo que quiere, ¿qué pasa cuando no has conseguido algo? Ya, pues, pues, mira, es que en realidad yo luego, como he dicho, también soy una persona muy positiva y creo que sé sacar una lectura positiva de las situaciones. Entonces, dentro de que, a ver, digo que lo consigo todo, pero que yo tengo mis momentos también donde no es suficiente, no lo he hecho suficientemente bien, tal, pero sí que es verdad que luego miras hacia atrás y connecting the dots, como se decía, pues, digo, jolín, pues, he ido consiguiendo mis metas, ¿no? Pero esto lo ves como un poco más ya en el largo plazo. Pero sí que en el corto plazo, inmediatamente, muchas veces, no me siento totalmente satisfecha con el resultado. Y, bueno, sí que es verdad que siempre hay cierto grado de frustración o de que no me parece lo suficientemente bueno. He de decir que soy una persona tremendamente autoexigente, pero esto ya no valorado por mí, sino por psicólogos expertos en mis propios trabajos que me han hecho, digamos, los típicos exámenes de psicológicos, ¿no? Un poco de liderazgo personal y tal, y siempre mis niveles de autoexigencia daban los máximos posibles. Entonces, es verdad que yo parte de una base, de un nivel de autoexigencia muy grande en todo lo que hago en mi vida, pero a la vez es cierto que soy una persona muy positiva. Entonces, trato de sacar una lectura positiva en cuanto a lo que a lo mejor no ha sido, considero que no lo he hecho suficientemente bien o no he llegado a las expectativas que yo quería. Entonces, digo, mira, esto es por algo, pues, tengo que seguir a lo mejor. ¿Qué lectura saco? O sea, en cada situación es diferente, ¿no? ¿Qué lectura saco? Tenía que haber trabajado más, tenía que haberlo orientado de manera diferente, no tenía que haber sido tan naive, a lo mejor tan ingenua, no tenía... O sea, en cada situación en la vida, porque esto puede ser profesional o personal, que a lo mejor tenías expectativas incluso con personas que no... Y lo has dado todo con personas y relaciones que al final, pues, te decepcionan, o en lo profesional, efectivamente. Entonces, yo trato de sacar un aprendizaje para todo, porque siempre hay un aprendizaje, siempre, siempre, siempre. Y cuando me pasan situaciones complicadas, difíciles, o que no salen como yo quería, siempre digo, a ver, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y realmente no lo dejo pasar. O sea, trato de que sea un aprendizaje para mi vida y que intentar que no se vuelva a repetir o mejorarlo para la próxima vez. Yo creo que estoy claro. ¿Y recuerdas alguno? ¿Algún aprendizaje que hayas tenido recientemente o hace años que te haya marcado que digas, guau, eso, eso, que pueda servir a la gente a nivel personal o profesional, tu experiencia en este aspecto? A ver, así que quiera compartir... Que quieras, claro, que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué es duro? A ver... Si no, no, ¿eh? Como estoy todo improvisado. Tengo que pensarlo. Sí, claro, es que si hay improvisado, claro, esto lo he pensado. Pero vamos, seguro, a nivel profesional... A ver, es que claro, no quiero... Mira, vamos a cambiar la pregunta. Le voy a dar sí y sí, cuando se me venga, te lo digo. ¿La autoexigencia trae más problemas a nivel profesional o personal? Ambos, ambos. A nivel profesional creo que también, ¿eh? O sea, es algo que tienes que ser consciente de que eres así y que tienes que gestionar, sobre todo cuando trabajas en equipo. Puede ser cuando trabajas en equipo, claro, no todo el mundo tiene los mismos niveles, que no significa que no sean exigentes y no lo hacen exactamente como tú quieres y de la manera que tú... Y ahí tú tienes que abrir tu mente y ser un poco más tolerante, empático y demás. Y a nivel personal, desde luego también con las relaciones personales, tanto de amistad como de pareja, creo que también hay que saber un poco reducir y ser más tolerante. Y esto lo dice uno, pues muy alegremente, pero oye, luego llevarlo a la práctica es complicado, es complicado. Y de hecho, pues un poco volviendo al tema anterior, o sea, a mí me ha pasado, no voy a concretar en qué relación ni nada, pero creo que es muy fácil y seguro que nos ha pasado a todos los que nos escuchan, a muchos de nosotros, cuando te empeñas en ciertas relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿vale? Sí. También de amistad, también me ha pasado la amistad, pero básicamente que te empeñas en que esa relación salga adelante porque quieres mucho a esa persona, porque sientes que a lo mejor vuestros destinos están unidos, porque sí, porque la amas, o en la amistad, pues porque lleváis muchos años de amistad y dices, ojo, si es que es mi amiga toda la vida, si es que es como mi hermana, si es que es como... Y te empeñas, te empeñas, te empeñas y al final, pues llega un momento donde te das cuenta que no eres feliz o no te sientes del todo cómoda, no te empiezas a sentir como en casa, ¿sabes? Porque a lo mejor, por ejemplo, en relaciones de amistad, pues no sientes que esa persona realmente te esté deseando todo el bien o no sientes que realmente esté a la altura de ciertas circunstancias que te van pasando. Entonces ahí uno tiene que ser exigente y decir, vale, esto no está saliendo como yo esperaba. O sea, yo se supone que esta relación la vivo para que podamos ser más felices las dos personas, para que nos ayudemos, para que nos quedemos y para generar al final un valor mucho mayor, no para estar, digamos, apegado a esa relación porque sí, porque tiene que ser así, porque llevo mucho tiempo estando con esta persona o porque es muy amiga mía. Pues no, entonces al final es cortar con aquello que desde luego no te hace feliz y luego sacar un aprendizaje de todo eso porque muchas veces, como yo digo, y también me ha pasado, que si yo no soy capaz de cortar con esa situación, digamos, proactivamente, porque sigo estirando del chicle, porque me empeño, porque tal y porque cual, la vida me saca. O sea, si tú no te sales de una situación en la que tú realmente sabes que no tienes que estar, al final la vida te saca de esa situación pero de una manera mucho más brusca y mucho más exagerada, ¿no? O sea, con muchísimo más ruido y con muchísimo más agresivamente, es la palabra. Y bueno, y entonces de ahí, pues tú tienes que sacar tus conclusiones y decir qué he hecho mal, cómo tengo que hacerlo la próxima vez, por qué he alargado esto tanto. Y sí, con relaciones, te digo, de pareja y de amistad, me ha pasado bastante fuerte. O sea, con una persona que era como mi hermana, me ha pasado que yo me empeñaba y me empeñaba y me empeñaba y decía, bueno, pues es que, venga, yo qué sé, vas pasando cosas, vas justificando. Y luego al final, pues todo sale fatal, porque como te digo, si tú no eres capaz de hacerlo, al final la vida lo hace por ti y eso acaba rompiéndose y explotando y acabas sufriendo bastante. Y entonces es ahí donde tienes que sacar esa lectura, decir, no voy a dejar que la próxima vez sea de esta manera, voy a poner freno mucho antes y voy a identificar, cómo voy a decirte, de primera, o sea, mucho antes y prestando mucho más atención realmente a cómo me hacen sentir las personas y poniendo freno antes de que la vida lo haga por mí. Mira, hace años me dijeron una frase que la debería haber aplicado antes y aprovecho la circunstancia para compartirla, porque últimamente es como que me está llegando que lo he dicho, es una frase dura, pero dice que una persona me dijo, mira, en esta vida has de ser un buen hombre y no un buen esclavo, ¿sabes? Y lógicamente la mujer lo mismo, ¿no? O sea, hay que ser una buena mujer pero una buena esclava, ¿no? Porque a veces lo que tú dices es total, ¿no? El apego a las personas es a veces demoledor y nos puede... O prospecciones también al trabajo. Total, total. Apega al trabajo porque se identifica con qué es, con lo que, digamos, con lo que trabaja, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo hasta hace poco era política, pues dices, es que yo soy política, no me puedo salir de aquí porque soy política. No, yo soy mucho más que política. Yo he estado en política y mañana puedo ser empresaria y pasado mañana, pues, a lo mejor profesora de yoga. Yo qué sé, que puedo hacer un millón de cosas porque nosotros, las personas, Mireia en este caso, es muchísimas cosas. No me tengo que apegar a una profesión ni a una persona porque no, es que esta es mi amiga, no, es que esta es mi pareja y yo me identifico a través de lo que proyecta mi pareja, por ejemplo. Y te apegas a esas personas o profesiones y al final pierdes un poco la noción, ¿no? De quién eres tú y de que tú eres muchísimo más que eso. No eres solo eso, eres muchísimo más, eres eso, pero muchísimas más cosas. Totalmente. Entonces, bueno. Oye, ya que lo has dicho, yo conocí a Mireia la primera vez que la vi, o al menos que hablé bastante con ella, fue cuando ella estaba vinculada a un establecimiento de Ibiza y se interesó en que Zulaika hiciera una actividad de lo que hacía Zulaika, Zulaika Experience y tal, en el local, ¿no? Dónde estaba. Y de repente, un año o dos después, recibo una foto, yo tengo un grupo de amigos desde los seis años, ¿no? Somos trece amigos desde los seis años. Y recibo una foto que pone textualmente, ¿habéis visto qué tía más buena hay en Vox? Y abro la foto y digo, ¡Pero si es ella! Digo, guau, vamos a ver, ¿cómo es eso? O sea, es decir, porque tú has estado en la boca del lobo, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, pero explícanos, ya que tenemos la ocasión de tener a una colega que nos va a hablar como colegas, ¿qué es ese mundo? Bueno, pues es un mundo, a ver, yo creo que como todo en la vida hay una parte muy buena y una parte honponita y una parte menos bonita. Empezaré por la parte, bueno, a ver, empezaré diciendo por qué me meto, como tú dices, en esta boca del lobo, porque efectivamente tú sabes, yo venía del sector privado, cuando tú me conociste, efectivamente estaba haciendo una consultoría más freelance, ayudando a establecer un modelo de negocio en un local determinado, efectivamente, y luego además yo estaba trabajando también en finance en Londres, esto en otras facetas de mi vida, ¿vale? Como consultora en dos de las principales Big Four que se llaman consultoras del mundo, o sea, que yo nada que ver con la política, quiero decir, esto es importante porque yo no llevo siendo política toda mi vida, lo que hablamos, yo es que soy muchas cosas y aparte tengo la vocación un día de meterme en política porque también se me presenta la oportunidad, yo no es que lo busque, sino que se me presenta la oportunidad y como yo siempre he tenido esta vocación de servicio muy fuerte que yo, desde que también soy muy jovencita, la verdad que he sido también muy solidaria, siempre he estado metida en proyectos de voluntariado, de todo tipo, o sea, desde que con Cruz Roja me he ido a Bali a un orfanato a enseñar inglés y matemáticas, con el colegio colaboraba muchísimo, o sea, que de verdad yo tenía esta vocación de servicio, ¿no? y de mejorar el mundo muy adentro y entonces, y la sigo teniendo, por supuesto, y entonces, ¿qué pasa? que se me ofrece el entrar en política y yo digo, jolín, pues, qué mejor oportunidad de poder mejorar mi entorno y mi país que metiéndome donde tengo que estar para llevar a cabo las iniciativas necesarias que considero que van a mejorar la vida de la gente, ¿no? y entonces, con esta buena fe, pues, yo me meto en política entendiendo que vengo del sector privado, que no estoy viciada del sistema, que no soy la típica política luso, que soy una persona preparada, con dos carreras, máster, tal, con experiencia profesional, emprendiendo en la gran empresa y digo, jolín, yo puedo aportar mucho y sobre todo con una convicción de querer generar valor y entonces, ¿qué pasa? la política es muy bonita porque, bueno, aparte de, es como otra empresa en el sentido que hay que hacerse a la actividad política, o sea, hay un montón de trabajo más allá de lo que podéis ver en la televisión de lo que es las intervenciones en la tribuna del Congreso, el Pleno, tal, luego está el trabajo de las comisiones, ¿vale? que esto es, durante toda la semana tienes tropecientas comisiones, yo personalmente era portavoz de muchas comisiones, entonces, estaba todo el día metida en el Congreso porque sales del Pleno y te vas corriendo a una comisión o antes del Pleno vienes de estar en comisiones desde las nueve de la mañana hasta las tres, a lo mejor que empieza el Pleno y luego el Pleno acaba a las diez, once de la noche, según los días, entonces, bueno, que hay mucho más de lo que se ve. Es muy bonito porque aprendes muchísimo porque te da sobre todo una perspectiva muy global sobre los principales temas a tratar que tú, en mi caso, yo por ejemplo iba a tener el tema de transición ecológica, industria, innovación, tecnología, cultura, deportes, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues te viene, no sé, en transición ecológica, en el ámbito energético, te viene una empresa a contarte por qué es importante, no sé, instalar placas fotovoltaicas en no sé qué comarca, pero a la vez también te vienen los colectivos de, pues, ganaderos, agricultores, tal, o empresas que se dedican al turismo rural que te explican cómo les va a impactar a ellos el que esta empresa o que X empresa ponga toda su comarca llena de placas fotovoltaicas, los perjuicios que tienen en su economía, etcétera, etcétera, con esta situación, ¿no? O en temas de deportes, pues no solamente hablas con deportistas de élite, hablas con gimnasios, hablas con centros educativos que quieren inculcar el deporte base como un pilar fundamental en la educación, o sea, quiero decir, ves todo, 360 te da un conocimiento y un aprendizaje brutal sobre muchísimos temas, y esto a mí, que sabes que soy hipercuriosa, que me encanta aprender y, digamos, y nutrirme, ¿no?, de aprendizaje, pues me encanta, ¿no? Porque, jolín, te da una visión 360 espectacular y con eso te da mucha capacidad de poder evaluar y juzgar ciertas situaciones y estar un poco realmente informada de lo que ocurre en cada ámbito. Además, por supuesto, pues tienes que trabajar muchísimo porque no es solamente las reuniones que te puedes, que puedas sacar información, luego tú tienes que investigar por tu cuenta, con informes que muchas veces las propias organizaciones pues te facilitan y entonces es como sacarte como una carrera, como una maestría en muchos ámbitos. Esto a mí, que yo me tiraría mi vida entera estudiando, me encanta. Entonces, claro, te da una visión de todo brutal. Esto es muy bonito, ¿vale? Entonces, llegas, tienes ese aprendizaje y en base a ese aprendizaje tú puedes generar iniciativas como diputada y llevarlas al Congreso y decir, oye, pues en base a todo este conocimiento que yo he aprendido, llevo esta iniciativa para mejorar esta situación X, ¿no? Entonces, eso también es muy bonito el poder decir, ay, voy a presentar esta iniciativa que va a mejorar realmente muchísimo la vida de X sector, de personas en X sector, con lo que sea. Es que puede ser cualquier ámbito porque es que hay 20.000 sectores y comisiones y de todo. Entonces, toda esta parte muy bonita. la parte menos bonita, obviamente, lo que vosotros veis en televisión, que es la parte de tensión, de, para mí, pérdida de respeto y, pero no ya a los propios diputados, sino a la institución, ¿no? A lo que es el propio Congreso de los Diputados. Yo había muchas veces que me sentía realmente, como te digo, sentía vergüenza ajena, ¿no? De los diputados que había, de cómo se tiraban los trastos a la cabeza, de cómo se hablaban, de cómo se atacaban haciendo alusión a cuestiones personales, por ejemplo, la antigua política que nosotros veíamos de la transición y tal. O sea, no era así para nada, era una majestuosidad, un respeto, unas formas de hablarse de, ¿sabes? Con un respeto de usted, tal, y todo, además, con una rigurosidad máxima en las intervenciones que no hacía falta aludir a lo personal o incluso insultarse, yo qué sé, fascistas, tal, no sé qué cosas que dices, pero además es que ni se lo creen los propios que están diciendo y ya, o sea, y no lo digo solamente por los ataques que hemos recibido, sino en general, en general, entre todos en el Congreso, o sea, había ciertas situaciones que yo decía esto parece un circo y la verdad que te da pena porque tú estás ahí metida y dices, yo no quiero formar parte de un circo así porque me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza. No todo el mundo es así, por supuesto, hay gente en todos los partidos muy válida, muy educada, muy formal, muy bien, pues eso, muy bien, ¿cómo te digo?, instruida, ¿no?, en las formas y en la, pues eso, en la forma de dirigirse al resto de diputados, eso sí, pero hay otras muchas que no y cada vez menos desde, yo qué sé, desde, pues eso, ataques personales a mentiras que saben de sobra que es mentira pero da igual lo dicen porque todo vale porque ahora con las redes sociales sobre todo se ha acentuado mucho el hecho de viralizar, ¿no?, de viralizar y da igual lo que digas lo que importa es que tu mensaje sea viral y que rule mucho por redes sociales entonces se ha perdido un poco ahí pues esa majestuosidad, esa educación y elegancia que caracterizaba a la política de antaño entonces esto me parece feo luego además también y a mí personalmente esto es algo que me ha impactado muy negativamente es de la cuestión de lidiar con la frustración es decir tú estás trabajando dejándote la piel como he dicho estudiándote los temas haciendo tus mejores intervenciones intentando ser lo más rigurosa posible con las enmiendas que son modificaciones a proyectos de ley en tus intervenciones te tiras hasta las mil trabajando fines de semana todo para hacer una intervención perfecta súper bien argumentada que resuma exactamente lo que porque claro es muy difícil de temas muy complejos y muy amplios resumirlos en 5 o 7 minutos que tienes muchas veces para hablar entonces tú vamos quedas todo de ti te lo trabajas muchísimo los temas y realmente llega un momento que dices ¿para qué? si me van a votar que no diga lo que diga haga lo que haga o sea no es una política real donde hay un debate real donde tú tienes la posibilidad de convencer a otros grupos políticos porque haces una magnífica intervención está todo ya estipulado y hostia que duro claro está todo estipulado y acordado desde antes da igual da igual lo bien que tú lo hagas da igual lo buena que sea tu intervención al final todo está ya dicho y tú sabes que por representar unas siglas la votación va a ser no por definición o sea porque todo va a ser en contra tuya por definición a lo mejor en algunas cuestiones hay otros partidos que dudas si se van a sumar o no pero en cualquier caso sabes en el contexto en el que yo me encontraba ¿vale? de mayorías absolutas por parte de otros grupos políticos que va a salir que no entonces tú imagínate qué frustración es tener que estar currándote muchísimo un tema un fin de semana entero en tu casa o me da igual a las 3 de la mañana o sea porque realmente tenemos plazos muy cortos para unas cantidades en gentes de trabajo estar trabajando te muchísimo un tema cuando dices ¿pero para qué? si es que me lo vas a contar que no igualmente y las 400 enmiendas que tengo aquí que llevo 3 días casi sin dormir haciéndolas todos en el equipo pidiendo ayuda hablando con unos con otros tal no sé qué si no se las van a leer o sea o casi nadie se las va a leer entonces manejar esta frustración para mí es complicado sobre todo en momentos o etapas vitales como la mía que me considero todavía una persona joven con muchas ganas de como he dicho de aportar de generar valor de gestionar y entonces al final es frustrante esto esto es verdad que idealmente debería ser diferente debería haber un debate real donde tú pues ante una exposición excelente y con unos buenos argumentos el resto de diputados pues pudieran decidir en ese momento qué votos y sí si no y que fuera un play fair o sea un juego más justo ¿sabes? no que digas bueno si ya sabemos que van a votar que no a esto van a votar que no entonces esto a mí me generaba mucha frustración pero bueno es verdad que es muy difícil mucha presión mediática luego tener en cuenta que cuando tú sales a exponer un tema tú no te representas solamente a ti tú representas a un grupo tú representas a millones de españoles que te han votado entonces tú tienes que obviamente tu nivel de autoexigencia y de excelencia tiene que ser alto no lo siguiente no tiene nada que ver a lo que es el mundo empresarial ni siquiera yo que sé cualquier exposición que puedas hacer a tus empleados o en un consejo de administración porque es que estamos hablando de millones de personas que te están viendo que te han votado y que esperas que tu intervención vaya al unísono con lo que ellos esperan entonces que normalmente suele ser así porque te han votado porque más o menos compartimos valores principios tal pero sí que es verdad que es muchísima presión es decir es que tengo que hacerlo vamos excelente no lo siguiente tengo que transmitir muy bien pues eso lo que lo que la gente quiere un poco oír o que se sienta identificada con lo que lo que voy a decir no y eso también tiene mucha presión claro oye oye una cosita para 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 es que me encanta esta pasión y tal trasládame esta pasión al primer día que entraste al Congreso de los Diputados ¿sabes? ¿qué dijiste? súper nerviosa la verdad wow decir coño estoy aquí o sea estoy aquí pero es decir que sientes un orgullo que yo no he dejado de sentir ningún día que yo acudí al Congreso de los Diputados porque es que entras y dices qué orgullo o sea lo primero servir a mi país cada día de tu vida estás ahí trabajando por tu país por tu gente y lo segundo creo que hay pocas cosas que las hay vamos en general los cargos al servicio público lo son pero más bonitas que ser diputado o sea es como entras en ese hemiciclo que bueno todo el mundo dice que es más pequeño de lo que les parece en televisión pero la verdad es muy bonito yo siempre invito a todo el mundo a que lo visite porque es digno de ver y todas las salas con dinante las salas pasos perdidos etcétera es muy bonito y ser parte de la historia de tu país y decir yo propuse esto yo estaba cuando se debatió esto cuando se aprobó lo otro yo luché contra esto o sea para mí era un honor y es verdad que el primer día obviamente te puedes imaginar estaba nerviosísima además tampoco conocía a mucha gente vamos por no decir a casi nadie entonces estaba yo un poco sola ahí conociendo a mis compañeros diputados y la verdad que fue muy emocionante muy emocionante pero la sensación digamos que más me viene a la cabeza pero que me ha seguido viniendo como te digo todos estos años es orgullo o sea yo sentía orgullo que me llenaba el corazón y el alma y todo de poder servir a mi país y de poder haber alcanzado el estar ahí que para mí es pues eso la cúspide lo más alto para poder servir a tu país que maravilla oye una cosa mira hace unos años hice un cálculo y me salía aproximadamente que el presidente del gobierno debería trabajar 127 años para ganar lo que gana un presidente del IBEX 35 entonces esto es así o el presidente Iberdrola ahora no sé si un presidente del IBEX 95 o el de Iberdrola pero sí un gran cargo de una presidenta si la política que gestiona un PIB de 1,5 1,7 billones de euros se pagara como merece ser pagada tendríamos mejores políticos o no depende de eso bueno yo sé que lo que a lo mejor voy a decir a lo mejor mucha gente no lo comparte pero la verdad es mi opinión y yo estoy totalmente de acuerdo y a favor de que los políticos los políticos especialmente efectivamente nuestros gobernantes cobren más obvio yo salí en la sexta nave diciendo que el presidente del gobierno debería cobrar al menos 6 millones de euros al año yo no sé la cifra exacta lo que es que debería ser un sueldo suficientemente competitivo como que para que atraiga talentos al nivel de los grandes empresarios del IBEX porque España nuestro país es la empresa más importante que tenemos de ella dependemos absolutamente todos dependemos todos si no tenemos a gente preparada que sepa de verdad lo que hace cómo gestionar situaciones tan complicadas como las que nos ha pasado con la pandemia situaciones de vamos de cualquier tipo desde la erupción del volcán o sea es que pasa de todo y luego sobre todo pues gestionar bien la economía y fomentar pues iniciativas o incentivos suficientes para que las empresas funcionen bien para generar innovación para en fin para generar riqueza y que a todos nos vaya mejor si en lugar de eso atraes a gente que no ha hecho nada en su vida o ha hecho poca cosa y que se atornilla un escaño porque sabe que si sale el mercado laboral no va a tener absolutamente ninguna posibilidad pues tienes ahí lo que tenemos actualmente pues situaciones donde con tal de atornillarse a uno a un escaño pacta con quien sea llega a acuerdos que incluso pues eso con fugados de la justicia y aquí ya me estoy metiendo en lo político pero es cierto que encima no representa a los españoles porque la mayor parte de los votos han sido a otros partidos sabéis que han sido 11 millones de votos prácticamente a la derecha y menos de 10 la izquierda y entonces genera todo el bloque izquierda entonces no representa realmente el deseo de los españoles que es verdad que la democracia es así que te da la posibilidad de pactar y tal ya pero con quien estás pactando o sea y que pactará pues yo que sé PSOE con PP pues a lo mejor no me parecería mal pero claro cuando estás pactando con gente que pues eso son fugados de la justicia pues es que no pues eso llegamos a estas ¿y por qué y por qué no son capaces de entenderse PSOE y PP o sea no logro entender no logro entender cómo o sea la responsabilidad social llegado a este punto tan extremo de que PP y PSOE no se pongan es una cuestión de ego tanto ego hay en la política a ver yo no o sea en general hay muchísimo ego que es otra de las cuestiones feas de la política que yo me he dado cuenta que en general es un entorno lleno de ego a unos niveles y yo estoy acostumbrada a trabajar con gente muy top y gente presidentes consejeros o sea que yo vengo de un mundo de altas esferas igualmente el ego que se vive en la política es otro nivel otro nivel pero bueno tendrían que responderte ellos porque yo obviamente no tengo la respuesta pero yo sí que creo que puede ir mucho pues por ese lado ¿no? por egos y no sé a ver yo en este caso creo que bueno me voy a meter un poco más a lo concreto que Feijó sí que le tendió un poco más la mano al PSOE pero el PSOE no quiso porque no le hacía falta porque ya tenía sus acuerdos montados para hacer lo que él quisiera al final sí que es cierto que a lo mejor pues no sé pues él se veía Sánchez se veía un poco más como decirte con más con más posibilidades de hacer y deshacer lo que quisiera pactando con con los que ha pactado con los separatistas filetarras etcétera y sin embargo con un PP pues a lo mejor no lo tenían tan fácil al final entendamos que es un bipartidismo donde ellos dos siempre va a estar enfrentados pero es cierto que es una pena porque en otros países sí que ocurre que son capaces de ponerse de acuerdo y en España pues no y la verdad que es una pena pero bueno de nuevo no tengo la respuesta porque no la sé pero sí que me puedo intuir que pueda ir por un tema también de egos y bueno en fin es una lástima pero bueno y entonces si volviendo a la pregunta inicial de tal yo creo que los políticos sobre todo nuestros gobernantes o sea cuando ya eres gobernante deberías de tener un sueldo competitivo te digo porque claro ¿cómo atraes a las empresas talento? con los sueldos total no es que debería ser vocacional yo alucino no vocacional sí claro o sea a ver vamos a ver claro que debe ser vocacional o sea tú cuando eres médico también tiene que ser vocacional pero eso no significa que tengas que tener un sueldo paupérrimo y sueldos tan bajos como los que tienen nuestros médicos por ejemplo en España perdona que tienen que estudiar muchísimos años y luego sale un mercado laboral que muchas veces no está suficientemente bien retribuido no debe ser así debe ser un mercado laboral donde pues eso ¿cuánta responsabilidad tiene un presidente de un gobierno un ministro? pues acorde a esto o sea además cuanto más talento y mejor talento atraigamos para nuestros gobernantes mejor nos va a ir a todos o sea es así que luego aparte tienen que comulgar con unos valores morales porque es verdad que la economía o sea perdón que la política no es solo economía también es cierto pero bueno dentro de esto pues también se pueden traer a filósofos humanistas y tal o sea que no tienen por qué ser solo la parte económica que también puedes traer a los mejores dentro de cada campo un poco más moral filosófico y humanístico y demás entonces sí que es verdad que esto también es importante pero sí que creo que desde luego o por lo menos los principales dirigentes del gobierno los sueldos que tienen que tener tendrían que ser mucho más competitivos y así atraeríamos realmente talentos porque seguro que tú conoces igual que yo muchísimos empresarios cracks que vamos estarían encantados de poder servir a su país pero claro es que no es una locura es una locura no oye ahora has dejado la política no me extraña después de escucharte la verdad que el asunto de la frustración es un tema que me ha fascinado porque nunca había contemplado y realmente wow me lo puedo imaginar que ha de ser demoledor se incrementa tu incertidumbre por haber representado a un partido como Vox o te puede ayudar en esta nueva etapa profesional en el sector privado a ver la verdad no sé qué decirte porque tampoco he hecho un análisis estudio de mercado creo que me puede perjudicar o sea quiero decir como para valorar si en computo total me perjudica o me tal creo que muchas veces me perjudica obvio y otras seguramente me ayuden sabes sí que es cierto que te diré que creo que muchísima gente comulga con las ideas en este caso de Vox por lo menos parcialmente sino totalmente y yo me encontro muchísimo cariño muchísimo apoyo a mi alrededor personalmente a lo mejor no se han atrevido a decírmelo pero siempre de verdad yo pensaba que incluso que me iba a encontrar mucho más rechazo no me lo encontro para nada todo lo contrario a mí la gente me sigue parando por la calle para darme las gracias para dar apoyo de verdad muchísimo cariño que bueno agradezco enormemente pero es cierto que creo que en general en el sector privado hay una reticencia grande a significarse con la política con cualquier partido político no solo Vox entonces sí que creo que esta parte no tanto de Vox sino de política en general pues es verdad que a la hora de trabajar o hacer colaboraciones o bueno involucrarte de alguna manera otra vez en el sector privado sí que puede ser que en algunos casos sobre todo donde puedan tener las empresas más visibilidad y tal pues sí que les puede causar rechazo el hecho de que vengas de la política porque no quieren fichar una política y un titular pero en algunos casos en la mayoría de los casos como te digo yo me estoy encontrando gente que jolino y pues como que me reconoce mi labor que me da las gracias entonces por eso no sabría decirte pero sí que es cierto que tiene un impacto o sea el pasar por la política no es salir y todo vuelve a estar como antes no o sea tiene un impacto pero también te digo que para otras veces para otras ocasiones también es positivo mucha gente te quiere conocer o mucha gente tiene más interés en tu perfil pues por lo que estamos haciendo por ejemplo ahora mismo claro para mí ya es algo muy normal porque he estado ahí cuatro años pero para la mayoría de la gente no sabe qué pasa por los pasillos del congreso cómo se piensa qué es lo que hace realmente un político un diputado nacional en ese caso entonces pues sí que es verdad que suscita mucho interés es verdad que yo creo que a largo plazo sí que aporta bastante valor porque al final es un ámbito que muy poca gente tiene la oportunidad de conocer y desenvolverse bien también es cierto que te abre muchos contactos y si haces bien tu trabajo y eres una persona trabajadora que ha sabido representar bien los intereses en general de los sectores y que no ha sido sectario y te has ajustado más a la rigurosidad técnica por ejemplo de las cosas pues ahí sí que se te pueden abrir puertas pero es cierto que aunque se te abran puertas pues porque has trabajado bien y es verdad que te da una visibilidad o sea yo antes de entrar en política por lo general la gente no sabía quién era Mireia Borrás y ahora pues muchísima gente lo sabe entonces es verdad que si has hecho bien tu trabajo pues eso te da una visibilidad positiva ahora y perdona no es que muchísima gente lo sepa sino que quien la cantidad de nuevos seguidores que has tenido en tu etapa política son muy talibanes tuyos o sea solo hace falta no en serio o sea eso es muy difícil o sea al final yo creo que sí que hay algo muy positivo que es que hay un grueso de la sociedad española que te va a apoyar a muerte porque se ha sentido muy identificada con lo que tú has defendido y aunque no sea la mayoría de la sociedad española ostras es mejor tener un porcentaje muy fiel a un gran porcentaje mediocre ¿sabes? o sea hace falta ver el engagement ¿no? los likes todo esto que tienen tus publicaciones y demás joder eres muy influyente es cierto y sí sí bueno tenemos ahí una comunidad de personas que me siguen y te digo me dan apoyo y todo lo que hago les parece fantástico y yo súper agradecida y recibo mucho cariño es que de verdad yo recibo muchísimo cariño y apoyo yo sé que desde fuera a lo mejor a la gente le sorprende esto porque Vox está muy demonizado y demonizado digo y tergiversado el mensaje muchas veces hasta límites que no os podéis ni imaginar yo tengo muy claro los principios que defiendo y de hecho sigo dando conferencias en universidades con gente joven que me encanta mantener esa conexión que creo que yo pues de alguna manera puedo inspirar bastante por eso que estando ahí y puedo contar de primera mano lo importante que es defender tus principios tus valores tus creencias aquello en lo que tú crees porque si no lo haces tú nadie lo va a hacer por ti y creo que la juventud tiene un papel también muy importante en todo esto y que uno no puede mirar hacia otro lado y hacer como que bueno esto no va conmigo el decidir a nuestros dirigentes como estábamos hablando es tremendamente importante y de ello depende nuestro porvenir no solo como país a nivel de instituciones democráticas de que haya una separación de poderes de que haya una democracia fuerte y robusta sino también pues eso en temas económicos en temas de industria en temas de soberanía energética por ejemplo como país en temas de temas de inmigración ilegal y como está afectando a ciertos barrios por ejemplo más humildes pues el tema de esta llegada de inmigración ilegal descontrolada no hablo de la inmigración ilegal hablo de la ilegal el tema pues yo que sé de la violencia de género como se juzga o se prejuzga por ejemplo como se elimina la presunción de inocencia de la mitad de la población por ciertas leyes que incluso hasta han llegado a soltar violadores a la calle o sea hay muchas cuestiones que el tema de la educación también importantísimo cómo se van a educar nuestros jóvenes cómo se exige la meritocracia o ahora ya se llama la diversocracia que ya no es en función de tus méritos sino en función de si eres hombre o mujer y ya está y entonces pues tú porque tienes que cubrir unas cuotas o no entonces hay muchos ámbitos que de verdad nos van a afectar de lleno en nuestra digamos en el desarrollo en nuestra vida presente pero también futura y yo se lo digo a los jóvenes que no miren hacia otro lado porque esto les va a repercutir directamente el que seamos el principal país que tiene por ejemplo desempleo juvenil en toda Europa o sea lideramos el desempleo juvenil en Europa esto no es casualidad esto tiene una responsabilidad que tienen hombres y apellidos y es culpa de nuestros dirigentes porque no tenemos a unos jóvenes que son más tontos que el resto es que no generamos un ecosistema de oportunidades donde ellos realmente puedan desarrollarse y me parece vergonzoso que seamos el país que lidere el desempleo juvenil en toda Europa o sea es vergonzoso entonces y aparte de lo que esto significa para como digo para el futuro para el futuro de todos estos jóvenes que están hoy estudiando y dejándose la piel por a lo mejor pues sacar buenas notas y ser los mejores en lo suyo y luego se van a encontrar con un mercado que no les ofrece oportunidades entonces bueno yo creo que es importante no mirar hacia otro lado creo que es importante involucrarse en las cosas que importan y esta es una de ellas y nos afecta a todos y me parece una irresponsabilidad la gente que no se hace cargo de algo tan importante como ¿a quién voy a votar? yo no digo que tengas que votar a uno u otro solo asegúrate de estar informado y de elegir lo que realmente tú piensas que es mejor no es solo para mí no es un derecho también es una obligación y creo que hay que tomársela como esa responsabilidad que es una vez cada cuatro años que hay que votar con conciencia y sabiendo lo que uno está votando y por qué está votando el que sea yo no me mentiré sí, sí, sí no lo he alineado estoy muy alineado oye para ir acabando que llevamos 50 minutitos que esto pasa volando es que me acuerdo que está en política me encanta que me enrollo que me enrollo y no paro no, no pero es brutal es una pasión o sea son palabras de pasión oye ¿en qué estás metida ahora? ¿cuál es tu siguiente proyecto? bueno estoy metida en muchas cosas porque bueno realmente no dejé en política hace tanto y es verdad que lo dejé como bueno pues antes de navidades luego navidades todo es tal pero es verdad que estoy metida en muchas cosas en muchos proyectos muy guays yo como os he dicho tengo un background también muy potente en consultoría tanto en Big Four como freelance y ahora también metida en muchas empresas tipo startup pues eso como de consultora pero también socios y demás pues temas de realidad virtual que estamos haciendo de tecnologías inmersivas muy chulos también con temas de biomasa temas también tecnológicos de convertir todo lo que es el residuo en energía que también es muy potente esto pero bueno estamos haciendo ahí un montón de cosas y la verdad que no paro luego he aprovechado para sacarme mi certificado de paracaidista que tenía ya muchísimas que llevaba ahí y llevaba tiempo queriendo hacerlo y por fin pues he tenido un poquito de tiempo digo pues pues de estas cosas que la gente dice que valiente no sé cómo no te da miedo hombre claro que me da miedo cuando hago la producción me va o me tiembla todo digo pero ¿quién te manda a mí meterme aquí? pero lo que te digo hay una capacidad ahí que he desarrollado de entender que hay algo más importante que ese miedo que es el conseguir mis sueños o el perseguir ese objetivo o que hay algo más importante que ese miedo que es conseguir lo que me he propuesto en ese momento y disfrutar de ello porque cuando te tiras del avión y vuelas y caes en caída libre o cuando busco en el paracaídas es una pasada pero es que yo siento miedo como todo el mundo o sea que yo soy de un robot o sea yo siento miedo también pero tengo una capacidad que supera ese miedo una capacidad de superar ese miedo y esto creo que también es importante matizarlo y entonces ahora también pues bueno y no solo eso me voy ahora a una super experiencia que esto yo creo que a lo mejor merece otro podcast a mi vuelta una super experiencia como astronauta análoga a una bueno es un proyecto de Astroland de una empresa que se llama Astroland en colaboración también con la agencia aeroespacial y demás que esta empresa desarrolla todo tipo de tecnología innovación para el desarrollo de vida en Marte y hay una prueba análoga que esto lo hacen los propios astronautas y entonces vamos a unas cuevas que hay bajo tierra que replican exactamente las mismas condiciones de vida en Marte bueno creo que es que yo no veo la tele pero creo que hay un programa o esta semana había un programa de Jesús Calleja haciendo esto con un actor y una periodista bueno es que no veo la tele pero bueno nuestro no se va a retransmitir pero bueno me voy a una prueba análoga como te digo que es bajo tierra en unas cuevas pero voy igual vestida de astronauta todo igual que un astronauta y vamos a estar ahí unos días trabajando en equipo habrá un líder de la misión y bueno pues sucederán cosas pues de repente a lo mejor la nave tiene una avería y tienes que tal es replicar exactamente como si viajaras a Marte pero aquí en la Tierra pero con las mismas condiciones ¿para qué? para que cuando algún día haya esa misión a Marte pues haya habido todo este tipo de experimentos de mejoras es una forma de replicar lo que pasaría si estuviera en Marte y poder establecer pequeñas mejoras o pequeños cambios en las misiones pero que esto lo hacen los astronautas normales entonces pues se va a llamar la misión oráculo se va a llamar allí la semana que viene y bueno pues estaríamos incomunicados y tal y bueno viviendo como si fuéramos astronautas en Marte ¿cuántos días ahí abajo? creo que son cuatro días tres o cuatro días creo que son cuatro si es que uno es de formación también y esto y entonces bueno pues ya os contaré pues ya nos contarás pero muy guay bueno a mí aparte es que me encanta la aventura y todo esto y entonces todo este tipo de experiencias que creo que también nos aportan muchísimo a nivel de skills de soft skills que se llaman de habilidades personales pues creo que todo todo aporta y todo enriquece y bueno y eso entonces pues nada ahí estamos y luego pues bueno pues la verdad que estoy en un momento ahora que me que me están saliendo muchísimas oportunidades y estoy en muchas he mucho fregado metida pero bueno creo que que todo se irá asentando también los próximos meses porque es cierto que ni siquiera muchas personas saben o eran conocidas de que yo he salido de la política entonces bueno esto es un tema que está sucediendo y que poquito a poco pues cada vez será más conocido y bueno pero que yo no descarto y no tengo ningún y esto quiero matizarlo también no tengo ningún rechazo digamos hacia la política todo lo contrario estoy súper agradecida de esta experiencia me ha fascinado y ha apreciado muchísimo y no descarto en un futuro poder volver si fuera si fuera necesario o si me apeteciera o si se presenta la oportunidad lo que pasa que creo que actualmente pues eso por estos motivos que os he dicho de trabajar desde la oposición es complicado tal y por el momento vital en el que me encuentro creo que puedo aportar mucho más desde el sector privado y como no soy una política atornillada un escaño pues estoy feliz de volver al sector privado seguir aportando valor aprendiendo creciendo estimulándome y si el día de mañana se presenta la oportunidad pues yo estaré encantada de si me apetece de volver a aportar valor también en el contexto público que es muy bonito pero bueno es difícil es difícil pues amigas y amigos aquí tenéis una mujer hecha a sí misma una mujer sin límites puro fuego madre mía puro dinamismo absoluto y vaya pues sí para mí un bonito ejemplo de de reinvención y inconformismo y sí y saber experimentar y sacar la parte positiva de cada situación que eso es algo maravilloso y que personalmente admiro mucho del ser humano Mireia Borràs muchísimas gracias por tu tiempo y tu apertura tan maravillosa muchas gracias a ti por la oportunidad y que tú eres también otro super ejemplo de superación porque madre mía tú eres también un supercrack y para mí es un honor de verdad poder haber compartido esta charla así de amistosa contigo y que me he sentido súper cómoda y he hablado por los codos porque es que hablo mucho yo pero me he sentido súper cómoda y te le agradezco un montón la oportunidad yo sé enhorabuena un beso y que vaya muy bien este proyecto tan alucinante ya nos contamos a la vuelta hasta pronto amigos gente sin límites